Las cuatro mujeres les han molestado a ellos. ¿Qué les han hecho? No sé, yo solo he visto que han empezado a hacer las sillas, las mesas. Han empezado al lugar donde estaban tomando, han empezado a botar todo eso, a ese lugar. Ellos han defendido como han perdido. Este destornillador de aproximadamente 30 centímetros fue el instrumento que cegó la vida de la transexual Lipsi Hurtado el pasado 17 de diciembre, hecho registrado en la ciudad de El Alto, específicamente en la discoteca Chocolate. Este elemento fue utilizado por el autor que junto a otros jóvenes protagonizaron una pelea e insultos contra estas personas por la homofobia existente en algunos sectores. Encontramos que estas cuatro personas son todas delincuentes habituales, pues todas, e inclusive el vehículo, ya tienen antecedentes de haber participado en hechos criminosos. Lo que quiere decir que estos sujetos, después de haber sido sometidos a procesos penales, casi de manera inmediata han recuperado su libertad. Las cámaras de videovigilancia ayudaron a dar con los autores de este crimen. Sin embargo, algo que llama la atención es que los dueños del local no detuvieron a los protagonistas de esta muerte, solo se preocuparon de que no pagaron la deuda de lo consumido. Ese aspecto se va a investigar, se va a tomar en cuenta en el transcurso de las horas. Sin embargo, también hay que notar que una vez que han sido rebasados este grupo de transexuales, han corrido a socorrerse detrás del mostrador y es ahí donde inclusive los que ahora están detenidos se han subido, se han trepado por decir el mostrador, querían entrar, inclusive mostrándoles desarmador y otros elementos contundentes para poder ingresar y seguramente querer causar más daño. Los presuntos autores involucrados en este crimen son cinco, cuatro varones y una mujer, dos son menores de edad, estos tienen 16 años. Por una actitud aparentemente homofóbica, se insulta verbalmente a estas personas que estaban circulando dentro de la discoteca y eso da lugar a una discusión verbal que va subiendo de tono, agresiones físicas mutuas y finalmente la muerte producida a la víctima principal y heridas graves causadas a otra de las personas. Este es el segundo caso de crimen de odio que se registra en la urbe alteña. El primero ocurrido hace unos meses atrás en un lenocinio donde una transexual también fue apuñalada. El ministro de gobierno observó que durante estos últimos tiempos se están registrando hechos de sangre que lamentablemente vinculan a menores de edad que por distintas razones cometen este tipo de delitos. Una de las causales sería la situación familiar que viven.